propicios días tardes y noches amigos de vandal como estáis bienvenidos a vuestro canal soy Saulo González bienvenidos a un nuevo gameplay en el que os voy a mostrar la campaña de call of duty vanguard la nueva entrega de la saga call of duty que llega esta misma semana tanto a las consolas playstation como las consolas xbox y pc y bueno ya hemos podido jugar o ya ha podido jugar a su campaña al modo zombies al modo multijugador y durante los próximos días y horas pues os vamos a ir ofreciendo distintos vídeos para mostraros pues todo lo que es este nuevo call of duty comenzando con esta campaña antes de comenzar a hablaros de lo que me he encontrado en la campaña quiero contaros que este gameplay ha sido capturado en playstation 5 y que si veis los controles de pc es porque jugado con la play 5 y con teclado y ratón así que no os extrañéis de nada es gameplay capturado en playstation 5 jugando con teclado y ratón dicho esto arrancamos call of duty vanguard está ambientado en la segunda guerra mundial y en la campaña de este año tendremos que controlar a diversos soldados de un pintoresco grupo de operaciones especiales que se embarca en una peligrosa misión para intentar acabar con el proyecto fénix el último gran secreto con el que los nazis quieren dar un vuelco a la parte final de una guerra que están perdiendo en la primera misión vamos a descubrir a los cinco integrantes de la fuerza operativa un grupo internacional de operaciones entre los que se encuentran arthur kingsley polina petrova white jackson lucas riggs o richard webb cinco soldados de los que iremos descubriendo su historia a medida que pasa la campaña pudiendo vivir misiones en el frente oriental occidental el norte de áfrica y el pacífico visitando algunas de las batallas de lo más emblemáticas en la segunda guerra mundial por todo el mundo la parte positiva de este enfoque es que durante la campaña he visto una buena variedad de paisajes muy diferentes en los que pegar disparos y machacar nazis aunque por otro lado al centrarse en tantos puntos distintos y presentarnos cinco historias diferentes una por cada operativo además de la misión principal de la campaña la historia no acaba por centrarse el todo en una sola trama y nos ofrece relatos un tanto descafeinados y bastante previsibles que no aportan demasiado a una trama principal de las más sencillas que yo recuerdo en los últimos años la variedad de situaciones tampoco acompaña a pesar de que se cambian muchos los paisajes con los duty nos lleva dando narrativas y escenas encriptadas muy palomiteras año tras año y eso ha hecho que ya nada me sorprenda por muy espectacular que parezca además de que la idea de los soldados amigos y enemigos en cualquier nivel de dificultad sigue sin progresar y sigue teniendo errores que se repiten año tras año y ya van unos cuantos y que las misiones tampoco son demasiado variadas siendo el punto fuerte esta trama el rendir homenaje a varias películas o series sobre este conflicto bélico que no os voy a descubrir para no estropear algún homenaje que os pueda resultar interesante un punto que sí quiero destacar de la campaña a nivel positivo es el exquisito acabado audiovisual de la misma tanto por su banda sonora como por el gran gusto a la hora de montaje fotográfico y del diseño artístico de casi todos los paisajes y entornos que he visto durante su alrededor de siete horas de duración desde luego por tener unas conclusiones de esta campaña la historia o está en modo campaña de call of duty bong ward no inventa nada nuevo es bastante previsible si es divertida vamos a pasar unas buenas siete horas el diseño artístico es muy bueno pero no tiene demasiado gancho y es una de las campañas más flojas en un call of duty de los últimos años eso sí algo que se compensa con un multijugador que es muy divertido y con un modo zombies como siempre desafiante de lo que os hablaremos en otros vídeos a continuación voy a dejaros con un trocito más de gameplay sin comentar sin locutar de este call of duty bong ward pero antes quiero despedirme daros las gracias por ver este vídeo ya sabéis si os ha gustado dale like suscribíos activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar ahora un poquito de de gameplay sin comentar de la campaña de call of duty bong ward aquí os lo dejo vamos allá acabad con ello vamos a ver La entrada está justo delante. Ya casi estamos. ¡Vamos, perros! ¡Vamos! 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 Voy a recargar. ¡Venga, vamos! ¡Deprisa! ¡El submarino va a atarpar! ¡Venga, vamos! ¡Están expuestos! ¡Vienen alemanes! ¡Seguid agachados! ¡Nos bloquean el patro! ¡Tenemos que avanzar! ¡Vamos, vamos! ¡El submarino está en el siguiente muelle! ¡Queda poco! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos allá!